Así que esta receta es para ustedes, para que después coman rico. Bien. Bueno, mirá. Vamos a hacer una receta con pasta impresa, albondias diferentes y una salsita de rapidonga, pero que va a andar. Pero no va a andar, bien. Mirá. Primero tenemos sartenes bien calientes. Sabés que a mí me gusta el aceite. Mezcla, voy como a dos sartenes medio, así que... Vas a ir en estéreo. Voy a ir en estéreo, sí. Sí, acá voy a hacer la salsa y acá voy a hacer unas agondiguitas. Pero primero voy a hacer la salsa para que se vaya cocinando un poco la cebolla. Siempre pase un poquito de ajo. Con eso tomate a mí me gusta un poco de ajo. Y separalo ahí. La idea es que se te cocine. Bien. Hablamos muchas veces de que el ajo, si le dejamos o no le dejamos el brote. Si vas a cocinarlo, no pasa nada que esté el brote. Ok. Si no lo vas a cocinar, lo vas a meter en una creollita, lo vas a meter en un pesto. En una pizza lapolitana. Ahí sacás el brote. Bien. Porque después te va a dar... Rebrote. El rebrote, exacto. Bueno, esto lo vas a poner acá con un poquito de sal. Ajá. Y un poquito de azúcar lo vas a poner también. ¿Está bien? Bien. ¿Para qué? Para que suelte un poquito el agua y se te vaya cocinando. Y aparte después, ¿por qué? Porque si querés comer la salsa, que te quede medio crudita, no sé si está bueno. Y aparte, ¿por qué vamos a usar cebolla cruda en las... ¿En la albóndiga? Albóndiga. Bien. Así que, más que tranquilos. Eso va ahí. Listo, eso lo pongo ahí mientras. Lo voy a ir como mirando de a poquito y le voy a agregar un poquito de caldo de pollo. Apenitas. Esto es la base de todo, chicos. Un caldito, ¿eh? Claro. Un huesito de pollo, unas verduritas. Si tenés que elegir, ponele. No le pongas cualquier verdura. Los caldos siempre se hacen con... Anotá. Sí. Puerro, apio, cebolla, zanahoria. Listo. No falla. Eso no. Y si lo vas a hacer hueso de vaca, de vaca, de pollo, de pollo. Y trata de que no hierva mucho. Si le pones hueso de pollo, ¿por qué? Porque esto se va a quedar todo turbio por esa carnecita que se te desprende del hueso y te va a entubiar el caldo. Claro. Trata de que... Bien. Eso marchando ahí, a que se cocine la cebolla, vamos a ponerle ahora. Se dejar separado el tomate y un poquito de hierbas para el final. Le metemos a las... ¿A las agúndigas? Mira, te voy a dar esto. Pan viejo. Si tenés lactal, lactal. Si no tenés lactal, usa cualquiera. Lo vas a meter un poco ahí, ¿verdad? Póntelo ahí. Lo voy a romper un poco. Guilla, si no tengo lactal y tengo el otro, ¿le tengo que sacar, digamos, la parte de afuera? ¿Solo usamos la miga o todo? Sacale un poco la corteza. Si tenés el francés. Sí. Y sacale un poco la corteza. Sí, no pasa nada. Y si tenés ganas, si está medio vago, dejásela. Sin líquido. Siempre vago. Sin líquido ni nada. Alex, vago. Voy a ir poniendo acá. Ricota. ¿Ves que está bien sequita? Sí. Si compras una ricota que es medio acuosa o suerosa, la podés dejar con un liencillo. Liencillo. A que se escurre un liencillo, una telita, una cofia de baño, que no hayas usado. Claro. Y que se escurra ese agüita, ese suero para que te quede un poco más sostenida la ricota. Si usas descremada, lo mismo, no hay grandes variedades, varían más que nada las marcas. Eso es algo por ahí. Perfecto. Mirá el pan. Acá vas a poner carne picada. Carne ricota. Carne ricota. Cuando vas a elegir carne picada, elegí la carne que... Trata de no elegir la que ya está picada en el paquete. Trata de elegirte que una carne que te la pique en ahí. Siempre es mejor. Bien. Si tenés la suerte de que te la pique en ahí, tu carnicero... Amigo. De confianza o amigo, trata de que la primera parte que siempre te queda en la oruga de la carne picada, que se la saque, porque generalmente es una carne que no sabes cuánto tiempo estuvo en esa oruga, con lo cual puede tener un indicio de contaminación. Sí, no estuvo en frío. Si lo podés evitar, mucho mejor. Generalmente ellos lo suelen sacar, también nobleza obliga, pero si un día está medio distraidón... No se se acorda. No se se acorda. Bien. Hay muchos que la procesan, ¿sabés con qué? Con algún cubito de hielo. Para que la fricción de las cuchillas y eso no levante la temperatura, empiecen a correr el riesgo de contaminación y se levanten mucho la carne. Bien. En la industria, yo por ejemplo, lo hacemos con un poquito de hielo que eso ayuda a que sea más seguro el molido. Le vas a poner queso rallado. Le voy a poner la mitad. No tenés queso rallado. No le pongas o ponéle algún quesito que tenga dando vuelta que no se puede dejar de rallar. Si no le ponés tampoco pasa nada porque ponés, me decís, queso rallado vale un montón. Es verdad. Tranquilo. No pasa nada. Metele. Me va a quedar bien igual. Tenés la albóndiga. Tenés la carne. Tenés el queso. Le vamos a poner un poco de... La miga de pan procesada. Miga de pan procesada. Esto que va a hacer. Que estas albóndiguitas sean más... ¿Cequitas? Como blanditas más. Esponjosas. No tan dura que la carne proteína, la coagulada de la proteína que es solo carne. ¿Está bien? Bien. Lo va a ayudar un montón. Y la ricota obviamente también. Claro. Acá le vas a poner un huevito. Bien. Meramente por gusto. Alguno te va a decir, ¿para qué coagule? No, porque si vos pones la carne cruda en un medio de calor, siempre va a coagular. Nunca vas a necesitar de un agregado para que eso se coagule. Con lo cual... Bien. Lo pones más que nada por gusto y por textura. Tengo acá el ajito. Y la cebolla. Y la cebolla que están bien cocidas. ¿Ves cómo están? Mirá. A ver. Sí. ¿Ves que están bien transparentes? Sí. ¿Se ve? Acá le vas a agregar un poco de salsa de tomate. ¿Querés ponerle una salsa de tomate procesado? Pues le querés poner una salsa de tomate licuado. Le podés poner... A mí me gusta la que viene con tomate entero, mitad entero, mitad cubetido. Es una latita verde que me gusta mucho. Y ahora le vas a poner un poquito de caldo. Mirá. Y lo vas a dejar acá. Acá tranquilo. Esto va a ser una salsita bastante ensopada, bastante livianita. Después cuando le ponés a las albondiguitas también se va a coagular. ¿Por qué? Porque tiene miga de pan, porque tiene carne y la misma proteína lo va a ir soltando. ¿Listo? Acá vas a poner... Incorporar bien el huevo. Lo querés hacer con guante, con guante. Si no, le metés cariño de cuchara. A mí me gusta más. Listo. ¿Lo tenés incorporado? No te olvides nunca de buena sal. En esta, en todas las mezclas, calculá más o menos 20 gramos por kilo. En el pan, en las mezclas de rellenos. ¿Cuánto es? Una cuchara. Sopera a ras. ¿Está? Y de pimienta unos cinco, que es una cucharadita de té. ¿Le metiste de parrillera? Le metí barrillera. La entrefina. La entrefina. ¿Listo? Pizca de pimienta. Y acá le metés. Ahora, le podés poner orégano, perejil, salvia, albahaca, romero, tomillo, lo que tengas. Hoy le vamos a poner un poco de perejil. Te elegí para qué lado la querés llevar, claro. Porque pará, si son para pasta, le podés poner cualquier de esas. Ahora, si son para solo comer a modo albóndiga, con el pollo va muy bien la salvia. Con la carne va muy bien el romero, el tomillo. Ahí tenés que, medio hacerte algo, a los gustos. El tema del cocinero, ¿saben cuál es, chicos? Es empezar a saber condimentar y qué va con qué. Claro. Así que cualquier cosa nos van preguntando y nosotros de mucho cariño siempre le vamos a ir diciéndoselo. Listo. Se nota que es una preparación suave. Suave, te das cuenta, no sé si es el socotroco, viste, albóndiga, pesadón. Bueno, acá vas a agarrar así. Si vas a tener mucho relleno y es un día como el de hoy, pones esto abajo un bol de hielo para que esto no se caliente mucho. ¿Está? Muy bien. Acá le podés poner ajo también, sin ningún problema. Le podés poner todo lo que vos quieras ponerle acá, que te sume el gusto, se lo podés poner. Esas arbolitas así. Si vas a hacer la de guarni y una pasta, la podés hacer más chica. Y se la van a hacer para comer las horas, es un bolón así. Claro, si es principal, tipo algún día con arroz. Claro. Mirá. Tengo acá eso ahí. Yo voy a ir haciendo unas así. Y acá es paciencia, viste, pero... Estas las podés tener, por ejemplo, congeladas. Bien. Así como están congeladas. Las tenés en el freezer. Hoy le vamos a dar una cocción previa. Las congelás acá, ya echas así. Sí, sí, las congelo ahí. Bien. ¿Por qué? Para que no pierda tanto gusto en la congelada, descongelada. Claro. Las tenés en bolitas de X cantidad para que lo quieras. Y ahí ya está. Mirá. ¿Cuánto duran? ¿Y eso? Estas frisaditas. Y te duran cuatro meses. Ah, banda. Sí. Si están bien frisadas, si tenés el freezer ordenado, lo rotulás como corresponde. Viste que a veces... Hay un momento que en el freezer no sabés qué es qué. Claro. Eso está bueno que lo preguntes, Barry, porque por ahí siempre se te haces a la costumbre de escribirle a tenerte un figurón indeleble. En la cocina, esos que no se borran... Vos debés tener etiquetas, seguramente. ¿O etiquetas? Claramente. No tengo ninguna duda. Escribís en la bolsita. Escribís ahí, no te perdés qué es, porque a veces pones carne de pollo, de sal y tiene el mismo color. Exacto. Entonces, está bueno. Cuando está todo congelado, no sabés si es un pellete, un pingüino, un kilo de sal. Un pudín de pan, nada, ni de... Entonces, más vale que yo lo puedas rotularnos. Bueno, mirá. ¿Ves esto? Sí. Bien, si no hay... Agus, ¿cómo estás vos? Excelente. Fue bien. ¿Vas a decir cuánto? Qué sonrisa. Hace un montón. Sí. ¿Ves cómo está? ¿Vieron? Para... ¡Polís! Está bien. ¿Está bien? Hoy está bien. Hoy está bien. Nada que ver a cómo lo vi diciembre. Tiene un buen día. ¿Estás bien? Sí, diciembre es un mes de cargo. Claro, claro. Y enero, charlemos de enero. Hoy es 75 de enero. Vamos por el 35. 75 de enero, soy. Qué largo se hizo este mes, ¿no? No se puede quedar. No se va a la... Dios mío. Ahí va. Bien. Bueno, mirá. Voy a ir poniendo esto. Yo creo que con esto... ¿Le puedo poner adentro, si quiero, un poquito de queso? ¿A la albóndiga o es cualquiera? No, podés. Podés, podés. Aparte va a ser que yo estoy más flexible en enero. Te veo, ¿eh? De enero a diciembre me voy endureciendo. Claro. Es más o menos. Hay que tomar algo para esos cartílagos. Mirá. ¿Listo? ¿Tenés acá esto? No me va a salir, no me va a salir. No me va a salir. Bueno. Esto lo voy a dejar acá. Voy a lavar las manos porque siempre que laburas con algo crudo te tenés que lavar la mano después. Bien. ¿Esto va a venir a la sartén? Sí, señor. Vamos. Ahí mandalas como... Ahí. Y acá tengo unas más, mirá. Unas más. Bueno. ¿Querés que vayamos repasando un poco esto? Sí. Vale. Mirá. Vos acá estamos haciendo dos cosas a la vez. Una, el relleno de las albóndigas. Tengo acá. Y otra, la salsita de tomate. A la salsa de tomate, acuérdate siempre, perfumá bien el aceite, perfumalo bien. Nosotros lo hicimos con un poquito de ajo, podés darle una hierbita. Una vez que lo ponés, le ponés la cebolla, la transparentás bien, bien, bien. Le metés caldo de pollo para que esto te quede tibianón. Lo que más queremos que mande acá, ¿qué es? La salgón. Claro. O sea, la salsa acompaña. Y después vamos a hacer el relleno. Lo que tenés, carne, ricota, queso rallado, huevo. Y te van a quedar unas albóndiguitas más blanditas. Acá, ves que tenés el fuego medio fuerte, le vas dando como un color. Está bien, es lo que querés. Pero para no pasarte a rosca, si ves que está muy caliente esta sartén, por ahí como estoy viendo yo ahora, ¿sabés qué vas a hacer? ¿Trabajás? Mirá. Sí, ya sé. ¿Lo vas? Sí, ¿qué voy a hacer? Sí, cómo te quiero, vale. Mirá que no tiene que llegar ahí siempre para levantar, por ahí arranca antes. No, pará. Lo vas a bajar, obviamente, pero una manera de apagar independientemente, poder bajar el fuego. También fíjate que cuando tenés sartenes muy gruesas, es mucho más difícil bajarle la temperatura. A veces con bajarla no haces mucho. Entonces cuando tenés sartenes, esas de triple fondo, por ahí podés seguir cocinando haciendo esto, corriéndola al fuego. O, en este caso, que nos va a venir bien, le vamos a poner una cucharita de caldo. Ah, bien. ¿Vamos a ir dando vueltas? Acá, mirá. No, no. Y a la vez esto, te va a levantar ese foquito de cocción que tenés abajo. Claro. ¿Ves? Y de esta manera, vas a cuidar el producto, ¿ves? Si te zarpás, ¿no te quedan medias hervidas, Lilla? ¿Cómo? Si te zarpás de caldo, ¿no queda muy hervido? Te va a quedar un poquito hervido, pero igual después vos le vas a meter un medio líquido. Con lo cual, vos le diste esta parte de... ¿Esta parte? Sí. Vos ya saben que yo tengo un montón de toxi. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién dice? Lo recuerdo hoy este año, sigo siendo igual. Acá vos le ponés un poco de aceite y las dorás, ¿por qué? Porque esto que ves acá, esto caramelizadito, esto doradito, le aporta mucho gusto. ¿Yo podría haber hecho esto directamente tirado a la sartén? Sí. Claro. No, no. Pero este selladito le da vida. No, y aparte la sostiene un poco más, ¿o no? Después no se desarman tanto. Después no se desarman tanto. No se desarman tanto. Igualmente, cuando vos pones algo que está crudo, a un medio tan caliente o en ebullición, como los 100 grados, directamente se empieza a cerrar el pórico, agula por afuera y después se termina la cocción por adentro. Con lo cual, al tener 100 grados, la carne empieza a coagular a mucha menos temperatura, por supuesto, ya ni bien la metes en agua hirviendo, tac, cierra poro y vas a notar que por afuera está cocido, pero adentro está crudo, con lo cual si haces un bolón así, tened cuidado porque vas a tardar 40 minutos en que el calor te llegue al medio y si haces bolita más chiquita vas a tardar bastante menos. Bien. Bueno, esto lo voy a tener acá. Por otro lado voy a tener un poco de albahaca. Acá tenemos. Esta albahaca la voy a tener acá. Ahora es una época de recontra buenas albahacas, ¿no? Sí. Realmente ya empiezan a estar florecidas. Ayer hablé con mi viejo que decía de un experto en plantitas en mi papá. Sí. Y ya las tenía todas florecidas, las albahacas con la semillita arriba. Guardalas. Las metés para el año que viene que se vayan secando y si era una muy buena las podés poner hasta que se vayan secando adentro de arroz. Esa albahquita y ese brote que tenés adentro de arroz te lo va perfumando. Pintan lo tenés. Muy bueno. Este guardado. No lo guardes seis meses porque vas a sacar las hormigas. Claro. Y todo húmedo. Pero como la florecita está... Unos días. Suma. ¿Listo? Qué rica la albahaca, ¿eh? Mirá. Esto lo vas a cortar acá y lo vas a tener medio para lo último que yo lo voy a guardar en un... Bueno, a ver. Un bolsito te vamos a conseguir. Sí, un bolsito, si no, un bolsito. Y fíjate algo. Cuando vos cortás albahaca o hierbas, fíjate esto, mirá. Yo acabo de picarla, ¿ves? Sí. Igual le voy a dar como una... ¿Ves que en la tabla... Acá me dejó justo esto. Mirá la tabla. Está limpia, está color madera como cuando arrancamos y no está verde. Muchos en su casa van a decir, yo termino de picar y la tabla me queda verde. Bueno, si la tabla te queda verde es que tenés el cuchillo, que es una espátula. O estás cortando con una espátula. Claro. La idea es que vos tengas un cuchillo que esté bien filoso. Siempre está bueno que tengas en cuenta que a todos los cocinos no vos querés tener un cuchillo lindo en la cocina. Si vos tenés un cuchillo... Un buen regalo, un cuchillo, ¿eh? Un buen regalo. De alparo, que siempre estás de alparo y siempre regalás el suéter, el potenbeck. Las medias. Las medias, el calzoncillo. Cuchillito, te juntás con un par de tus hermanos o le ahorras un poquito. Un buen cuchillo es un boomerrano. No hace falta que estés una fortuna, pero por lo menos el que le compres que esté cuidado. Entonces, ¿a qué te venía el cuento? Cuando vos tenés una hoja de un filo que está bien filosa y que no está plana o que no está bien afilado, ¿qué pasa? Vos aplastás la hierba. Cuando vos aplastás la hierba, lo que te queda verde en la tabla que es la clorofila, el gusto. Entonces, eso te va a indicar que tenés los cuchillos desafilados. Generalmente, es tonto, pero suma. Bien. Listo. Este es un muy buen regalo para hacer. Guardar como. Perfecto. Nos queda la pasta. Tengo acá la vaquita. Acá vamos a hacer una masa de pasta que está recontra, rehecha. Ya la hizo muy amablemente acá la mía. Muy prolija aparte, ¿eh? Mirá cómo está. Ahí cómo se ríe. Radiante, radiante. ¡Vamos! Bueno. Un contraste hace al lado tuyo, güey. Ella está, está feliz. Esta masa va a saber que tiene unas pintitas, porque tiene una es moscada. Bien. Como había ricota en las arbondiguitas, la no es moscada nunca va a estar de más. No se la pusimos ahí, se la ponemos acá, chicos. No sé. Ni idea. Le pusimos acá y va a quedar bien. Acá tenés 200 de semolín, 100 de harina, 3 huevos. Bien. ¿Por qué 200 de semolín? Porque te va a dar en la pasta, cuando la hagas, un poco más de mordida. ¿Eh? ¿Se entiende? Te da como más, más granchi. Esto ya lo vamos a meter, ¿sabes? Y antes de... Yo tengo un agua caliente. Sí. Mientras los estiramos. Mirá la... Mirá esto. Bastante. Muy importante. Sí. Mirá. Montonazo. Bien. Montonazo. Esto ahora que están todos en la costa, el que no lo probó, lo prueba. Se va al agua, al mar, se toma un trago. Suerte. O le pega un trago. Le pegás un trago, lo probás. El agua de la pasta tiene que estar como esa. Bien. La pasta va a tomar la sal que le hace falta y la que no va a quedar ahí. Bien. ¿Listo? Salada. Tiene como para barrenar. Sí, salada. Mando los fideos, estos son los impresos. Y otra cosa, aceite sí, aceite no. ¿Qué hacemos? Todo el mundo le dice, yo pongo el agua de pasta, la hoja de laurel, el aceite, el chorrito de aceite. Mirá, yo te lo voy a contar así. El agua y el aceite... Se odio. No se juntan. No hay buena onda. Cuando vos ponés la pasta, obviamente se moja. Sí. Vos tirás aceite. Sí. Entonces el defensor del aceite te dice, yo le pongo el aceite acá para que cuando la pasta sube, se impregne en el aceite. Pero yo te voy a contar una cosa. Cuando el aceite, la pasta sube, ¿cómo sube? ¿Mojada o se está? Mojada. Y el aceite y el agua, ¿qué pasa? No se pegan. No se llevan bien. Con lo cual, no le pongas más aceite al agua. No tires aceite. Es tirar aceite al cohete. Entonces, cuando le vas a poner aceite es después de que lo cocinaste. Una vez que esto lo tenés bien cocido, que se cocinó, que está bien, lo sacás en una sartén, ahí en esa sartén o en esa fuentecita le pones un poco de aceite. ¿Querés oliva? Mejor. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos con esto? ¿Qué número? Y metele en el 2 primero. Sí, vamos a ver. Pará. El 2. Ahí está. Listo. Así me va el éxito. Vá, dale. Acá me paga de que me. Me tiene que ver. Le vas a unas pasadas. Al 3. Listo. Al 3. Mirá. Y acá la vas secando con un poquito de semolito. Si querés, ¿eh? Ese semolito va a ser que no se te pegue tanto y que te coga una pasta como más. Bien. Al 3. Y del 3 mandales ya al... Al 5. Al 5. Vamos sin impares, ¿querés? Ahora dale al 5. Un beso a Karina. Uy. Uy. No es lo que parece, yo te puedo explicar. Pasa nada, pasa nada, pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. En el fuego. No tenemos abajo la mesada esta. Mi bisabuela diría en el fuego, se quema todo. No, no, es que abajo tenés la mesada, si no está frita. El 7. 5. Bueno, ahora que tenés en 5, vas a hacer esto, mirá. Vas a agarrar tu pasta, la vas a cortar en 2. Y vas a agarrar hojitas de albahaca. Ajá. Atente acá. A ver. Si tenés las nervaduras muy anchas. Sí. ¿Ves que tiene una nervadura muy ancha ahí? Sí. Y la vas a sacar un poquito con el cuchillo. Ah, tenés que tener tiempo. Muy amigas. Y apenitas. No, pero solo las que ves como que están, ¿ves? Muy gruesas. Ah. Las que ves que están gruesas. Las que no, no. Si agarras una hoja grande, no pasa nada. Y la vas a poner así, mirá. Acá adentro. Esta hojita. Tratá de que sean siempre hojas finitas. No metas la hoja de romero porque te va a quedar un besaje. Claro. La vas a romper todo. ¿Listo? Las pones así un poquito mojadas para que se pegue un poco más. Y ahora le vas a poner arriba esta. Ah, doblete. Es ahí. Sí, le podés poner manzana. Me están preguntando si le pueden poner manzana. Hoy extrañan la fruta. Cuando no hago cosas con fruta, quiero... Movite como son. Es jaro. Le pueden poner, chicos. Listo, mirá. Tenés esto ahí. ¿Ves lo que vas haciendo? Dale uno más en siete ahora. Correcto. Una fotocopiadora. Parece una cortina, parece un cabezal de cama, parece una toalla de la abuela que tenés siempre con... Sí, sí, parece un acolchado. Sí. De este lado voy a poner. Sacás el tigre y ponés las hojas. ¿Viste en siete? Sí. Ahí va. Bueno. Ahí. Despacito, despacito, despacito. Perfecto. Mirá. Una más. ¿Siete? Vamos a secar, sí. Una más de siete. La vas a secar, mirá. ¿Ves? Mirá. Qué bueno que pasó. ¿Ves que yo dejé con una nervadura? Se chompeó. Sí. Mirá. Y se la había sacado. Mirá cuando dejá la nervadura lo que pasa. Claro, se rompe la pasta. Esto se puede resolver. Sí, se puede. Es así. Igual son fideos, no es pasta rellena. Ya nada. Dar una más. Dale. Correcto. Acá tengo las agonditas que ya están cocidas mientras. Mirá. A la salsa. Pumba. Lo así acá. Lo así. Mientras voy mezclando esta salsita. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Veo que tenés que hacer ahora. Haces así. Un canutito. Para un lado. Haces así. Para el otro. Tipo palmerita. Claro. Como bien acota acá el amigo. Ferrara. Vás acá. Emparejás primero. Mirá. Pasás cuchillo con ajoba. Y ahí desplegás los rulos. Y a desplegás los rulos. Mira la extensión. ¿Listo? Bien. ¿Vás a la agüita? Esto se va a ir a la agüita. Ah, no hay que dejarlos acá. Acá, mirá. Tengo la tablita acá. Despeinás el rulito este. A la tablita para que se oren un poquito. Claro. Siempre va a la tabla para que se oren. Y le pones un poco de... Se molín. Le mando, dale. Sí, le manda. ¿Listo? Me voy, mirá. Pasta. La tengo acá. No querés comprar. ¿Ves con esta agüita? La sacásela bien. Si la vas a mandar a la sartén, vale que le dejes el agua. Acá no se la vamos a dejar. Mirá. Mirá. ¿Ves? Está que hincha. Vamos a acomodar un poquito. Ahí. Y acá, esta a tiempo de verdad la tengo lista, ¿eh? Mirá. Albaca al final. ¿Y tú vas a caer boca? No, ahí. Bueno, todo con una. ¿Te gusta? ¿No te gusta o no? Miró con cara de resignación. ¿Qué? ¿A rebalsar? Salsa, perdón, ¿eh? Que lo diga así. Mirá, querés hacer mi temita, te voy a la fuente. ¿Cómo? Te saco, te saco, tomá. Ahí, armados, armados. Ah, si ella quiere que la ande. Vamos. Armamos dos agujas. Bueno, empezaron los primeros problemas en el equipo. Acá tenés uno para quien quiere más. Y no llegó diciembre, ¿verdad? Y otro para quien quiere menos. ¿Ahí te gustó? A mí también me gusta. Me encanta ahí. Más debo darte la razón. Gracias, gracias. Puedo tener razón de la razón. Y aprovechá que te la doy una vez en el año y ya estoy. Ahí, al aire. Y al aire. Y ya estoy. Bueno, mirá. Albonditas acá arriba. Mirá. Albacca, tomate, fresquito. Mirá. Ahí tenés, che. Albonditas livianitas, no ese socotroco que solés comer mío.